¡Viva la lucha del estreno! ¡Cuánto más me necesito! ¡Viva la lucha del estreno! ¡Cuánto más me necesito! ¡Señor Jesucristo! ¡No me desapareceré! ¡Señor Jesucristo! ¡No me desapareceré! ¡En las luchas del estreno! ¡Cuánto más me necesito! ¡Viva la lucha del estreno! ¡Cuánto más me necesito! ¡PTríed world! ¡Cuánto más me necesito! ¡Es tanlle rumbleación de estas joyas! ¡Cuánto más me necesito! ¡Felicëles! ¡Cuánto más me necesito! ¡Viva la lucha del estreno! ¡Esta meticulante! ¡Viva la lucha del estreno! ¡Es tanlle rumbleación de estas joyas! En la zona de la Virgen, la tu mille se escanea En la zona de la Virgen, la tu mille se escanea En la zona de la Virgen, la tu mille se escanea En la zona de la Virgen, la tu mille se escanea Aleluya, al amor Cristo que vive, gloria a Dios, aleluya En vueltas de aquí presente, Señor, en vueltas de aquí parte Aleluya, al amor Jesús Señor Jesucristo, no me desesperes Señor Jesucristo, no me desesperes En la zona de la Virgen, la tu mille se escanea En la zona de la Virgen, la tu mille se escanea Señor Jesucristo, no me desesperes 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 En la santa Biblia tu vienes a escasear En la santa Biblia tu vienes a escasear Padre santo socorre, en la suras del diálogo Padre santo socorre, en la suras del diálogo En la santa Biblia tu vienes a escasear En la santa Biblia tu vienes a escasear Padre santo socorre, en la suras del diálogo Padre santo socorre, en la suras del diálogo Y a su nombre, gloria a Dios Puebla que alaba, publa que vive, publa que alaba Gloria a Dios Gloria a Dios, como salábale Aunque venga lucha se pueda El Señor en nuestro socorro, eres nuestro amor de esa iglesia, gloria Dios En la Santa Biblia, tú me dices que se acupar En la Santa Biblia, tú me dices que se acupar Padre Santo socorro, eres nuestro amor de esa iglesia, gloria Dios En la Santa Biblia, tú me dices que se acupar En la Santa Biblia, tú me dices que se acupar Padre Santo socorro, eres nuestro amor de esa iglesia, gloria Dios Padre Santo socorro, eres nuestro amor de esa iglesia, gloria Dios Tu palabra nos dice, alzaré mejor mis ojos a los montes De donde viene mi socorro, mi socorro viene de Cuba Y tú lo tienes en la tierra, aleluya, gloria Dios Producciones, lluvias, de opción y poder Audio y video, audio y video, audio y video